Estamos jackeando en la disco con Lumi Tunes y Noriega Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 ay, papi Ando revuelto, suelto, mami, no quiero el cuento Si tú te calientas, yo me caliento Tú te pones sata, yo me pongo fresco No me venden sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú pones que yo te azote, que tú no te explote Que eres mi te chula y que te cocote Vamos con la fe y me tome al nombre Porque tú sabes que ya que es tu co-voy Si tú me calientas y tú me provocas A mí vas a tener que aguantar Si tú me calientas y tú me provocas A mí te voy a dar duro Duro, 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 duro Que, 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 que Diddy Yankee Yow Yanni Mekiro Sonando diferente Yo, ma olla Cuando te pilles Te voy a quitar ese DJ Ma olla Ya, pa' no te brille, vamo' a perrear la paquete cuando así llegue. ¿Qué, qué, qué, qué? Y si tú eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes. Por toda la vida tú serás mi lady, que te pere, mami, si estamos calientes. No soy número uno, pero soy tan chulo, que cuando perreé, mami, te aseguro que te voy a estar duro, aunque quieras. Suave. Mami, tú sabes que tú estás bien dura, tanta sabrosura, dame el regalo, olvídate de la amantura. No quiero sorpresa, dámela completa. ¿Qué, qué, 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 qué? Estás dura. Suave. Tienes pistas, estás dura, estás dura, mami, chula, pa' que muevas, se cura. Dura. Suave. Tienes pistas, estás dura, estás dura, mami, chula, pa' que muevas, se cura. Mami, estás caliente y en la pista te suda. Suave. Pa' que el me se suba. Mami, chula, ya te dije que estás bien dura. Suave. Mueve, se cura. Toma pa' que aguante, mami, vente, mami, vente, mami, soy caliente, mami, baby. Se está quemando el ambiente, voy a afilarme en los dientes, abusadora. Dale, suave. Mami, dale, suave. Hasta el piso, suave. Lo único. Hey, Gacy, tú eres mi baby. Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes. Por toda la vida tú serás mi lady. Que te pare, mami, si estamos calientes. Coge, baby. Sonando, sonando, sonando diferente. Lo único que uno y no llega. Che, que pa' que. Yeah. Niña, no sé. ¿Por qué tan capisa me da marrilla? Los pelos se me rizan. Yo al mirarte, un pie ya me excita. Yo al tocarte, no sé por qué no sé. Tú eres de niña, mamita, todo llega con calma. Tus besos me consumen el alma. No vayas de prisa, quiero disfrutar de mi morena. Cantí la bolada, mi nena. Me acuerda la chiquita. De sin patir y muchas caderas. Te pasabas sola en la escuela. Todos te admiraban, pero era yo el que te gustaba. Y a tu casa te acompañaba. Besito, besito, poquito, poquito. Se llega bastante, no muy rapidito. Te invito, vamos a empezar suavecito. Te agaricia el pelo y te beso el cuejito sin prisa. Mami, pa' que valga la pena. Tranquila, nena, no hay problema. Va muy rapidito, cuidado si te quemas. Tranquila, nena, no hay problema. Un perre, ¿verdad, socio?